Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, el nuevo Gera, soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. ¿Qué te pareció Amílcar Vidal? El futuro del boxeo uruguayo cada vez se acerca más a la realidad. Un chico que tiene 11 victorias por knockout en 12 actuaciones. Un tipo que de sus últimas 6 peleas, 4 eran contra invictos, y a esos 4 invictos los ha dejado en el camino. Ahora enfrentaba a un muchacho que también, como él, quería la gloria del futuro, Evo Ortiz, un muchacho que le dicen el cazador y que fue ganador de los guantes de oro. Un muchacho que venía creciendo, y de qué manera Amílcar Vidal lo despacha. De qué manera Amílcar Vidal desembarca esas manos fuertes, heavy hands, como se dice en inglés, para acabar con Ortiz al minuto 1.58 del segundo asalto. Al menos Ortiz pasó el segundo asalto. Esos otros tres invictos cayeron en el primero. Un Amílcar Vidal que no peleaba desde enero cuando venció allá en su país a Leopoldo Reyna, un mexicano, otro invicto, y que ahora ha hecho un cambio drástico en su vida. Ha venido a Coachella, en California, a un gimnasio construido por su mentor, por su protector, Samson Lekowicz. ¿Quién no conoce a Samson Lekowicz? Que es como una especie de Godfather, padrino del boxeo sudamericano, y con muchas conexiones en los Estados Unidos. Un hombre muy bien conectado, un hombre que sabe qué teclas tocar para avanzar a sus boxeadores. Y en este caso, Amílcar Vidal, con 24 añitos, tiene el futuro en sus manos. Es un chico que está en una división complicada, en 160 libras, pero es una división que también va a entrar en mucha agitación. Una división donde yo no creo que veamos más a Canelo Álvarez. Una división donde Gennady Golovkin va de salida. Una división donde Germán Charlo puede todavía dominar un tiempo. Y ojo con esto porque Germán Charlo está con PVC y Samson Lekowicz trabaja muy bien con PVC. Pero yo no estoy seguro que se va a enfrentar, al menos por el momento. Y lo que me cuentan es que Charlo también no va a pasar mucho, mucho tiempo antes de que suba a 168 libras. Pero volviendo al tema de Vidal, tiene poder, tiene habilidades, tiene boxeo. Y como les dije, él se mudó, al menos para hacer los campamentos, desde Uruguay, de Montevideo, a Coachela. Coachela es un gimnasio donde va a estar trabajándolo Terry Fundora, que es el padre de Sebastián Fundora, ese guerrero cubano-americano que es enorme. Yo pensaba que era mexicano, pero su papá es cubano, Fundora es cubano. Y allí Samson va a tener una especie de base para boxeadores, no solamente como Amílcar, sino jóvenes de varias partes del mundo, muchos sudamericanos, que van a estar dedicados por completo al boxeo. Y esto es muy bueno porque a veces los jóvenes de Sudamérica no tienen todas las condiciones, todos los elementos para desarrollarse, los mejores gimnasios, los mejores sparring. Y tener sparring es muy importante. Una cosa es hacer escuela de boxeo, hacer sombra, darle al saco, eso es importante. Pero lo otro es tener constantes sparring para ir perfeccionando, para ir imitando el rival que tienes delante. Y creo que con este gimnasio que ha creado Samson Lecoviz ahí en California, pues se abre un mundo de posibilidades para muchachos como Amílcar Vidal. Amílcar Vidal, yo no recuerdo, habría que buscar, pero hacía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, que no veíamos a un boxeador uruguayo, digamos que de lado A, de lado A en una cartelera de boxeo. Pero ojalá, ojalá que Amílcar sea, digamos que la punta de lanza del renacimiento del boxeo uruguay y una punta de lanza para el boxeo en el subcontinente sudamericano. Yo creo que es muy importante, pero muy importante que Amílcar Vidal crezca y siga avanzando para seguir abriendo camino a otros chicos como él. Y qué bien por Samson Lecoviz también con este gimnasio que abre muchas, pero muchas puertas. Pero impresionante Amílcar Vidal, saludos para este joven prospecto uruguayo y que siga ganando. Si hay jóvenes, por ejemplo, como Berlanga, que también está en esta división, Berlanga también está en esta división, como David Morel, que está en 168. Ahora hay que contar con Amílcar Vidal, que me gustó mucho lo que vi, me gustó la determinación, me gustó la fuerza, me gustó la habilidad que tiene para desenvolverse en el ring. Felicidades Amílcar Vidal, felicidades Uruguay, que tiene un boxeador con el cual puede contar. Soy Jorge Ebro, para hacer Real Unos Deportes, sigue conmigo, porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!